¿Viene a identificar? Es el que llegó sin cabeza, ¿verdad? Ya fui a la Cruz Roja, al hospital civil, al psiquiátrico. Pues, si quiere venga la semana que entra, seguro no llegan más muertitos. Ya no sé qué hacer. Búscala entre los vivos, Ramoncita. Buenas tardes. ¿Es usted doña Ramona? Necesito saber si tú eres la persona que yo creo que eres. Descubrieron el cuerpo de tu marido. Mejor vete. ¿A dónde, mamá? ¿A dónde me voy? La policía ya está sospechando, hija. Yo quiero que me deje en paz, señora. Genaro. ¿Eh? ¿Qué es eso? Nada. No te tienes que ir. Yo podría llevarte a un lugar donde nadie te va a encontrar. ¿Es posible disolver un cuerpo? La conocido sulfúrico. Yo podría mover el cielo y la tierra por usted. Los vi juntos a los dos. ¿Qué tal que son cómplices? No se preocupe por la cabeza, Ramoncita. Ya aparecerá. Dios solo se lleva el alma. Dios solo se lleva el alma.